Desde el principio del manga y anime One Piece, se estableció un misterio, que cada vez fue tomando más y más importancia y que cuando Oda decida revelarlo, seguramente ya estaremos en Laugh Tale y sabremos que la obra está a punto de llegar a su final, y ese es el significado de la voluntad de la D. Por ahora solo sabemos que algunas personas tienen esta letra en su nombre y que ha sido heredada por siglos, pero si nos ponemos a pensar en esto, comienzan a surgir dudas que nos hacen cuestionarnos como es que funciona esto de la D. En este video voy a repasar el significado de este clan, para esto no tendré que abordar temas recientes del manga, así que los que solamente ven el anime pueden seguir en el video sin temor a spoilers. Primeramente vamos a establecer lo que sabemos sobre cómo funciona esto de heredar la D en el nombre, nunca se ha dicho explícitamente, pero ya hemos visto casos en los que un individuo que posee la D, tienes padres que también lo hacen, por ejemplo, Monkey D. Luffy es hijo de Monkey D. Dragon, quien a su vez es hijo de Monkey D. Garp. Hasta aquí todo bien, parecería que la D es simplemente como un apellido más, pero ahora vamos a otro caso interesante, el de Portgas D. Ace, hijo de Portgas D. Rush y Goldie Roger. Siempre hemos dado por hecho que Roger simplemente decidió tener descendencia con otro miembro del clan de la D y que Ace, por decirlo de alguna manera, es un D puro, es decir, ambos padres fueron D. Es infrecuente que Oda nos diga con lujo de detalle los apellidos de personajes, por lo que este es el único caso en el que no solo conocemos los nombres completos de una familia entera, padre, madre e hijo, sino que además todos llevan la D en su nombre. La pregunta que quiero establecer aquí es ¿Rush era una D desde su nacimiento o adquirió la D al casarse con Roger? Para responder esta pregunta tal vez tengamos que hablar un poco sobre el sistema de apellidos en Japón. Todos los que vemos anime y leemos manga estamos familiarizados con el hecho de que con diferencia de la mayoría del resto del mundo, en los nombres japoneses el apellido va primero. Y esto es porque la familia a la que uno pertenece es muy importante para ellos, el linaje es algo de lo que se debe estar orgulloso y por tanto es la primer palabra en el nombre de una persona. Cuando dos personas se casan, ambos adquieren el mismo apellido y aunque típicamente el apellido que se toma es el del hombre, no siempre es este el caso. Por ejemplo, hay familias cuyo linaje se considera importante. En el pasado eran las familias de señores feudales, mandatarios, linajes de expertos en técnicas como herrería y demás. En el presente, muchas grandes empresas japonesas son dirigidas por familias de apellidos distinguidos, por lo que si un hombre se casa con una mujer que pertenece a una de estas grandes dinastías, es el quien adopta el apellido de la mujer. Dicho eso, es posible que la D tenga un funcionamiento similar, es decir, podría ser que cuando una persona con la D en su apellido se casa con alguien que no la tiene, no solamente sean los hijos quienes adquieren la letra, sino también la pareja. Esto abre la posibilidad a que Portgas de Rouge, por ejemplo, tal vez no fue un miembro del clan de la D desde el nacimiento, sino que la adquirió por ser la madre del hijo de Roger. Y claro, esto iría en ambas vías, si una mujer D se casan con un hombre cualquiera, este también adquiriría la letra, así como todos sus hijos. Parece un detalle pequeño, pero en realidad tiene cierta importancia. Si lo anterior no fuera cierto y la D solamente se pasara hacia los hijos, habría solamente ciertos apellidos que son acompañados por la letra, tales como Monkey D, Portgas D, Gold D, Jaguar D, Trafalgar D, etc. Esto permanecería inmutable a lo largo del tiempo y se podrían establecer teorías sobre quiénes fueron estas familias originales y qué rol tuvieron en el origen del clan de la D y su voluntad. Pero si esta misteriosa letra es algo que puede pasarse hacia la pareja, las cosas cambian. Porque ahora, cualquier apellido puede mezclarse con la letra dando lugar a combinaciones nuevas de apellido más D. Y entonces, aunque sigue siendo una cuestión de linaje, no podríamos decir por ejemplo que hubo un Monkey D fundador, porque tal vez el apellido Monkey se juntó con la D en un periodo relativamente reciente, en algún ancestro de Garp, cuya madre era la que tenía la D en su nombre y el padre era quien se apellidaba Monkey. Es un misterio hasta el día de hoy si todos los D están emparentados o no. La mayoría creen que no, simplemente por el hecho de haber conocido un D gigante que es Jaguar de Saul, argumentando que si él y toda su familia de gigantes son parte del clan, entonces no puede haber relación sanguínea. Pero gracias a Big Mom aprendimos que todas las razas humanoides en One Piece pueden cruzarse y tener descendencia fértil, porque entonces se asume que Saul no tiene lazos sanguíneos con humanos como Roger o Luffy solo porque no son gigantes. Aún y cuando no hay una razón biológica sólida para descartar el lazo sanguíneo entre los distintos miembros de la D, yo creo que la teoría de que las distintas familias no están emparentadas terminará siendo cierta. La noción de que el clan se creó a partir de un grupo de individuos con un lazo de amistad o un ideal en común más que por una familia me parece poética en el mundo de One Piece. Mientras los Tenryubito, los dioses del mundo, consideran a sus linajes por encima del resto de los mortales, los D, los enemigos naturales de Dios, no considerarían su genealogía, sino los lazos que han formado a lo largo de su vida con sus amigos, el verdadero punto importante que los une. De todas formas, aunque en el pasado los D hayan adquirido la letra en algún ritual parecido al intercambio de sake entre Luffy, Sabo y Ace, en el presente lo cierto es que la D se hereda como un apellido. Si la D no es un linaje, sino un pacto, un símbolo de amistad, ¿no podríamos decir entonces que en el presente se podrían unir más personas al clan de la D aunque no tengan padres perteneciendo al clan? Si no fuera así no estaríamos entonces ante una contradicción donde el clan de la D se creó como un símbolo de unión entre individuos sin lazos sanguíneos para que luego se convierta justamente en lo contrario, una letra heredada de padres a hijos. Bueno, tal vez es que simplemente los D actuales no tienen idea de qué significa esa letra en su nombre, no saben para qué sirve, ni por qué está ahí, no conocen la voluntad de la D, y sus ancestros sabían que no era necesario decirla pues como dijo Barba Blanca, esa voluntad es una llama que no puede ser apagada. Hasta el momento seguimos sin respuesta sobre el misterio de la D, sobre si los que la tienen es por algún rasgo hereditario como el haki del rey conquistador, o algo así, o simplemente es por convicción propia, si cualquier persona puede ser una D, o solo son un grupo de elegidos para cambiar el mundo, y como dije al inicio del video, cuando sepamos esta respuesta sabremos que estamos cerca del final de esta gran obra. Con esto termino este video, agradeceré mucho tu like si te gustó, tienes alguna teoría sobre el clan de la D, escríbeme en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar agradezco a todos los miembros del canal, por su apoyo, a López, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buso, David Linas, Daria 25, Luis Mira, Miguel Pérez, Yoyo Iván, Miguel Cuda, Soy Dan Ibarrios, Brian J.R.C., Jerónimo Angiolillo, Agustín Bómitus 404, Mister Don Lufina, Torrin, Tiago Suárez, Terresegundos, Cristiales Macandazos, Mar Díaz, Andrés Miñar, Pacho López, Adán Álvarez, Armi, Ezequiel Martínez, Joff Kuhn, Alejandro González, José Alarcón, González de Mario, Ciel Aguirre, Osebdeo, Jaradu, Tomás Troncos, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, Gibran Villa, Federico Juárez, Lucas Núñez, César Omar, JoxBlox, Chicotrueno, Víctor Basso e Iván Alexis Macías Astorga. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.